Mi nombre es Luis Herrera, en este momento estoy pensionado, estoy disfrutando de la pensión y en mis ratos libres estoy estudiando inglés en el programa de inglés for everyone. Este programa es muy interesante y he logrado aprender a hacer acá lo que no aprendí en otros institutos. Aprendí a desarrollarme un poquito más en inglés. El programa de inglés en Golden Brees es muy bueno, las clases han sido muy interesantes porque los estudiantes pueden ver diferentes lecciones en la misma clase dependen de las personas que atendan la clase. Yo he estado en otros institutos pero la Golden Brees es la mejor. Los estudiantes son muy buenos. La clase comienza en tiempo y podemos tomar tres clases por una semana. Y espero llegar a los Estados Unidos para practicar mi inglés. Muchas gracias. Adiós, adiós.